De enero a marzo de este año, un total de 393.225 mexicanos han hecho retiros parciales de sus Afores por motivos de desempleo. Esta cifra es la más baja desde el mismo periodo del 2020. En su comparación anual, la cifra significa una reducción de 12.8%. Fueron los ex trabajadores de Coppel quienes más retiros solicitaron, con 104.635 peticiones de recursos. Le siguió Azteca con 95.935 y Banorte con 46.187 solicitudes. Según Manpower Group, de enero a marzo del 2023 se dio la mayor creación de empleos formales en el país. Estas cifras representan una década de 423.384 nuevos puestos de trabajo. Estas cifras superaron los 385.000 empleos generados en el mismo periodo del 2022. En lo que respecta al monto de los retiros por desempleo de las administradoras de fondos para el retiro, es decir, las Afores, estas fueron iguales a 3.825.6 millones de pesos de enero a marzo, un descenso de 29% real anual. Solo en marzo se registraron 142.439 trámites de este tipo, lo que a su vez también representó una disminución de 18.2% sobre el mismo mes del 2022. Sin embargo, en su comparación mensual, se incrementó 20% de acuerdo con lo publicado por la CONSAR. Así, en el tercer mes regresaron las salidas por este concepto por arriba de los 2.000 millones de pesos, luego de dos meses por debajo de esta cantidad. El monto fue de 2.189.6 millones de pesos, el cual en su comparación anual es un alza de 3%, mientras que respecto a febrero pasado, subió 33.8%. ¿Quieres saber cómo retirar el dinero de tu Afore? Es importante recordar que el trámite de retiro por desempleo de un Afore lo pueden realizar los ex trabajadores que tengan una cuenta individual. Los requisitos para obtenerlo es contar con al menos 46 días en situación de desempleo, no haber ejercido este derecho durante los cinco años anteriores al trámite y contar con un expediente de identificación del trabajador actualizado y con un enrolamiento biométrico que será generado por la administradora. Con imágenes de Joel Favela, reporto para Noticieros Garza Limón, Fabiola Nevarez.